Y ahora vamos a Toluca, la bella y llena de vida. Él es Jaime Enrique Contreras Ramírez, de oficio carpintero, evanista, y por destino de la vida ingresó a farmacias similares hace ocho años. ¿Qué lo hizo cambiar de giro? Como anécdota, lo platico, iba yo a cerrar mi local y me desvanecí, así como se escucha. Acto seguido había alguien conmigo que me llevó a un médico y se procedió a una revisión, unos estudios. Entonces después de la valoración me recomendó el médico. ¿Tienes tres, cuatro años de trabajo todavía en tu taller bien? ¿Nada más? O cambias de trabajo y sigues una vida pues un poco más tranquila y normal. Farmacias Similares le dio la oportunidad de iniciar una nueva vida laboral. Como cajero de sucursal, ¿cómo enfrentaste este reto? Yo siempre he sido una persona de eso, de retos, emprendedora. No estoy acostumbrado a perder en ningún ámbito de la vida. Me gusta, no arrebatar, pero me gusta ser aferrado y tesonero y día con día. Hay veces que las cosas se dan, pero hasta que yo me sienta realmente conforme de que fue mi máximo esfuerzo. Poco a poco, Jaime Enrique fue dominando la computadora, se fue adaptando al puesto y demostró su capacidad y compromiso. Lo difícil aquí es empezar las cosas y cuando uno ama lo que hace, lo vas haciendo, lo vas haciendo. Y ya cuando sientes que estás fuera del trabajo que estabas realizando, porque cuando uno disfruta lo que hace, no representa ningún esfuerzo extra. Ahora es vendedor en Toluca 9. ¿Con qué valor te identificas? Yo siempre me he identificado más con la integridad, porque la integridad es un todo, de todos los valores. Maneja básicamente conceptos, respeto, confianza, tantas otras cosas que tenemos que, en teoría tendríamos que tener todos. Así es como Jaime Enrique Contreras Ramírez y su equipo en Toluca 9 trabajan para usted. Muchas felicidades, Jaime Enrique, por esta entrega y compromiso con tu misión. Ayudar. Sabemos que la calidez y el cariño con la que atiende nuestros vendedores no tiene comparación. Pero otra cosa que no tiene comparación es la oportunidad de hacer suyo nuestro micrófono ciudadano. Un lugar para compartir lo que piensa. ¿Listo? Pues viene de ahí. Un saludo al doctor Ximi y gracias por esta oportunidad. Saludos a la banda que está trabajando también.